Hola, buenos días. Yo soy Miguel Pérez, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Diego Portales y tengo a mi lado a Teresa Caldeira, antropóloga, profesora en la Universidad de California en Berkeley y vamos a conversar en esta ocasión sobre la autoconstrucción en la métrica latina. Bueno, creo que para definirse la autoconstrucción podemos decir que es la manera por la cual la gente misma construye sus casas en la ciudad. Con los recursos que pueden disponer en algún momento, es un proceso de largo plazo, ¿no? Muy tarda tiempo. En general no se construye la casa en un mes o en semanas, se empieza con una casa muy chiquita y el proyecto es irse extendiendo por mucho tiempo. Entonces tiene una temporalidad que viene junto con eso. En general la autoconstrucción también es un proceso que lida con la cuestión de la legalidad, de regularidad de maneras muy transversales. No es siempre que la tierra es legal, no es siempre que la construcción es regular y la gente va construyendo a medida de lo posible. En general también la autoconstrucción pone la gente junto porque son varias familias viviendo la misma situación, en general en situaciones muy precarias. Entonces se unen en movimientos sociales, en organizaciones, para poder conseguir recursos para urbanizar las áreas que van construyendo, para mejorarlas. Pero la parte central es que la agencia es de los moradores, de los pobladores. La relación de la autoconstrucción con el Estado, yo creo que varía mucho, ¿no? Pero en general la gente tiene que negociar con el Estado para conseguir infraestructura, sobre todo. Eso es la infraestructura y servicios públicos. Entonces que van a necesitar no solo agua, electricidad, asfalto, que tienen que venir con la interferencia del Estado, pero también escuelas, clínicas y otras cosas que son necesarias para la vida del barrio. Entonces sí, se negocia siempre con el Estado. Si esa negociación ha sido hecha o no en el lenguaje del derecho, es algo que en general depende del nivel de organizaciones, como la gente, como la gente, yo creo que si ve la historia de autoconstrucción, por ejemplo, en una ciudad como San Pablo, que es un poco distinta del caso de Chile, yo pienso. Pero en San Pablo, en San Pablo, las primeras reivindicaciones no tenían necesariamente el lenguaje del derecho. Ese es un lenguaje que se adquirió a medida que la gente se fue organizando. Originalmente en contexto de la teología de liberaciones, que vino el lenguaje del derecho. Pero yo no sé exactamente en Chile cuál sería la historia. En muchas partes la autoconstrucción empieza con algún tipo de propiedad, que es que la gente tiene un lot. ¿Se dice lot de tierra? Sí, un loteo. Un loteo, un pedazo de tierra que se fue comprado, o en general comprado, pero algunas veces ocupado. Pero entonces, primero si obtiene la tierra, después empieza el proceso de autoconstrucción. Esa compra puede ser que el terreno te haya sido vendido por alguien que no tenía el título. Entonces hay un, ¿cómo se dice? Un fraude. Fraude. Ahí, originario. Un fraude. Pero entonces la relación con, si la gente tiene la propiedad, entonces negocia con el Estado como propietarios. Que es una negociación diferente de la que si no tiene ninguna, ni un claim, ni una demanda sobre la propiedad. El Estado en general negocia con los pobladores. Hay casos en América Latina. Por ejemplo, México es un caso en que había grandes partes que fueron autoconstruidas sin ninguna propiedad. Pero el Estado concedió amnistía a muchas áreas muy largas. Entonces los grandes proyectos de amnistía y de concesión de títulos a los moradores ocurrieron empezando en los años 70, 80 y seguido de ahí adelante. Las mujeres siempre tuvieron un papel, un rol muy fundamental en las viviendas populares, autoconstruidas o no. Yo lo que pienso que está pasando ahora es que hace algunos años las mujeres autoconstruían y eran fundamentales para establecer los barrios y para establecer las demandas por derechos. y eran siempre propietarios, ¿no? Yo lo que pienso que está pasando ahora es que muchas mujeres que están cambiando la manera de vivir en los barrios periféricos porque son madres solas, por ejemplo, o porque no quieren establecer el mismo tipo de familia o mismo autoconstruir, ellas tienen un papel de reestructurar la vida cotidiana porque tienen otros tipos de familias, otros tipos de relaciones con los hijos y con los parceros. Entonces eso es que está cambiando, pero siguen teniendo un papel fundamental. No son tan tradicionales como sus madres que eran mamás de casa, pero siguen teniendo un papel muy fundamental. Es fundamental porque yo pienso que para entender cómo la gente habita la ciudad hay que ver cómo es en el cotidiano, la manera por la cual las personas construyen sus casas, viven en sus casas, crían familias o tienen hijos. Entonces esa mirada etnográfica es fundamental para entender la dinámica de la ciudad. Yo no consigo pensar en entender la dinámica urbana a no ser entendiendo el cotidiano. Y para eso hacemos etnografía. Gracias. 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 Gracias.